Cayo Julio César, el dictador de Roma El imperio romano se vio sometido en una parte de su historia a un cambio o transición en su forma de gobierno pasando de una república a un imperio. En este proceso hubo una gran cantidad de personajes importantes y reconocidos, entre ellos Julio César, un hombre cuya fama aún se comenta en nuestros días. Nació en el año 100 a.C. y murió el 15 de marzo del año 44 a.C. en Roma. Fue un político y militar romano en el siglo I a.C. Fue miembro de los patricios Julio Césares. Logró alcanzar las más altas magistraturas del estado romano, además de dominar la política de la república. Esto lo consiguió después de vencer en la guerra civil, donde se enfrentó al sector más conservador del Senado. Familia Julio César, desde el año 84 a.C. hasta el año 68 a.C. Pompeya, desde el año 68 a.C. hasta el año 63 a.C. Calpurnia, desde el año 59 a.C. hasta el año 44 a.C. Hijos, Julia y Angusto, que fue su hijo adoptivo. Su padre era un senador de rango pretorio. Se retiró de la política por un gobierno provincial en Asia. De su madre Aurelia se conoce que fue un miembro de los Aurelios Cotas y que perteneció a una destacada familia de la nobleza plebeya. Dentro de la familia de Julio César existieron muchos familiares que participaron en la política, lo que significó una gran ayuda para las aspiraciones del joven. Con quien tuvo una estrecha relación que lo impulsó en sus inicios políticos fue con Cayo Mario, quien llegó a contraer matrimonio con Julia, que era la tía materna de Julio César. Gobierno Durante su gobierno logró instaurar el triunvirato militar junto a Pompeyo y Craso, pero fue el quien logró alcanzar la dignidad del cónsul. Logró ejercer un fuerte poder sobre el Senado y además le dio la gran estabilidad a las provincias que formaban parte del imperio. Lideró positivamente la conquista de Galia, Germania y Britania. A pesar de que tuvo muchos éxitos militares, no logró mejorar toda la situación social y política que se vivía en Roma. Fue así como en una guerra civil se precipitó la caída de la República Romana y se introdujo el imperio. Al vencer al Pompeyo fue designado como dictador vitalicio. Se encargó entonces de darle dinero a los pobres y creó varios puestos de trabajo por medio de la implementación de un plan de obras públicas. Le dio tierras a miles de ciudadanos y perfeccionó el calendario estrusco. Agregó además un año bisiesto cada cuatro años y así logró crear el calendario juliano. Recibe el nombramiento de dictador romano. Después de esto apoyó el ascenso de Cleopatra al trono, además de iniciar una relación con ella de la cual nació Ptolomeo XV, conocido en la sociedad romana como Cesarión, aunque nunca fue reconocido por César. En el año 46 a.C. se marchó a África para enfrentar a las últimas tropas de Pompeyo. Luego llegó a Roma, donde recibió el nombramiento de parte del Senado como dictador en un periodo de 10 años. Durante este tiempo se enfocó en calmar los problemas sociales y ganarse la confianza de sus tropas, compensándolas con dinero y tierras. Características Aparte de sus habilidades políticas y militares, Julio César se caracterizaba por ser un excelente orador y escritor. Se conoce que llegó a redactar un tratado de astronomía, otro de religión republicana romana y un estudio sobre latín. También se destacó en su obra Comentario de la Guerra de las Galias y Comentarios de la Guerra Civil. Muerte Julio César murió el 15 de marzo del año 44 a.C. en el Senado, siendo víctima de una conspiración que fue orquestada por un grupo de senadores. Entre estos estaban Marco, Junio Bruto, Cayo Casio y Décimo Juno, junto a decenas de personas llamadas Libertadores. Todos estos aprovecharon los idus de marzo para comenzar a atacar a Julio César con varios golpes y puñaladas. Recibió en total 23 puñaladas, pero luchó hasta el final ya que logró herir a Marco Bruto en el muslo con un punzón. Su muerte trajo como consecuencia otra guerra civil, en donde los partidarios del régimen de César lograron derrotar a sus asesinos. Curiosidades Algunas curiosidades de Julio César se mencionan a continuación. Julio César tiene su propio mes, el cual corresponde al quinto mes del calendario romano. Fue secuestrado por un grupo de piratas cuando tenía 25 años. Era uno de los mejores escritores de la época. Arregló el calendario y adoptó el año al curso del sol, estableciendo un total de 365 días. Frases Entre sus principales frases se mencionan las siguientes Divide y obtén poder Lo que deseamos lo podemos creer fácilmente, lo que pensamos imaginamos que otros piensan. He vivido lo suficiente, tanto en años como en logros. ¿Cuál muerte es preferible para todos? La inesperada La muerte que es un final necesario, vendrá cuando tenga que venir. Soy constante, igual que la estrella en el norte. Todos los malos precedentes inician como medidas justificadas. El César debe de ser una bestia sin corazón. Creer es la esencia de la vida. La frase Vení, vidí, visí Fue usada por Julio César para referirse una victoria de su ejército sobre Parnaces II, rey del Ponto, en el año 47 a.C. En español esta frase puede traducirse como Vine, vi y vencí Responde a las siguientes preguntas ¿Cuántas heridas había en el cuerpo de César cuando murió? ¿Fue Julio César el primer emperador de Roma? ¿Quién mató a Julio César y por qué? Deja tus comentarios y respuestas Y no te lo dynías Gracias.